Solo ¡Vamos, van de arriba! ¡Vamos, van de arriba! ¡Está muy lindo, está muy lindo! ¡Vamos! Tu me pachaste el corazón Este amor no es problema Ahora puedo regalar Decir un pedacita galanera Oye, cala, ya que mi corazón es muy grande Y ahora todo el rato Un rato, un rato, un rato, un baby El otro sueldo, pero con el otro canto La basura Un rato, un rato, un rato, un rato Un rato, 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 un rato Gracias.